¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya se puede entrar, ha pasado un minuto Todas para adentro Me silencio Hostia, hay que entrar a los tres a mí Qué puto mal rollo Adentro Me silencio Venga Silencio Que voy a ella, calla Dame chance Ay, no A vosotros deja No, está iniciando, está iniciando No os asustéis Que a mí me ha dejado porque el server Bueno, pero yo quiero ser el número uno Siempre me hace gracia porque cuando hay el reinicio Siempre soy Y de uno Ahí estamos ya estoy entrando Pero el primero El primer cagaprisas Llevo dos días seguido siendo el uno Solo hay una persona que me ha adelantado que es casi igual de cagaprisas que yo ¿Lunes? ¿Lunes? ¡Guau! ¡Guau! Hago una pareja Joder, pues como se enteren Alex y Kira Que hemos cenado juntos Bueno Gracias a Diablo, ¿verdad? No No, es que Diablo les llevó por ahí a un sitio todo guapo que se va en barco Escúchame, que no, que no, que no Que literalmente Que literalmente que fuimos a la taberna y íbamos a cenar O o C Pero dije Pero Se me ocurrió lo de la taberna Y me empezó a hablar y empezamos a cenar los dos Así que técnicamente hemos cenado y C Bueno Hemos cenado En general Madre mía ¿Está bien? ¿Quién se ha despertado antes? Me llaman A vos, soy el uno Sí, 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 jodete ¿Qué ha sido? Jodete, soy el uno A ver si me cae a tránsito Lo más probable No me extrañaría, la verdad Pero es que lo perfecto es que Técnicamente Has entrado tú antes Pero estoy yo aquí antes que tú Yo lo de la casa Os voy a llevar ya para ir haciéndolo y tal Porque me han confirmado que la casa no es de nadie Y en cuanto me digan que ya puedo tener los papeles Ya será nuestra Te va a gustar la casa Y el sitio Sobre todo el sitio A ver, a ver Me silencio ya Sí, yo también La vida de un doctor y una domadora Una bonita historia De lo que sea No me extrañará O sea, a mí me encanta porque, o sea, los personajes de Kira y Alex no ven en los momentos moñas, pero en verdad en los directos, ¿tú qué los ves? ¿Tú lo ves y dices, esto sí, fea y algo? No me jodas. ¡Ey! ¡Ey! Espérate que me estoy recolocando, me han dado un caballo premium para el carro. Mira, no lo ves Precioso, eh Mira, a ver si está por ahí Ha despertado ya Tendría que estar A ver si yo aparezco por aquí Y estamos juntos Put that away, huh? Daré por hecho Que el trabajo de Luna y mío Es básicamente seguirlos, ¿verdad? Sí O sea, que ir juntos Si queréis en un caballo Sí, sí, por eso lo decía Sí, 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 sí Ir juntos ¿Habéis visto mi caballo nuevo, por cierto? Te lo ha capturado Luna Es una historia extraña de explicar Pues entonces no quiero saberlo No quiero transformarme A ver que no No, no, raras en esa Ah ¿En qué aspecto entonces? En el aspecto de que Bueno, pues Pasó Sin más Oye, por cierto Mira a ver si está allá Sé un galán Quédate esperándola ¿Qué te crees que estoy haciendo? Pero dentro, hijo Uy Pero si Ni siquiera yo he despertado dentro Calla Te lo dije Calla Me recuerda a mi pueblo ¿Cuál es la estupidez? No sé por qué, pero tengo la sensación Extraña sensación de que Tormenta se va a asustar menos Si huyo un caimán Sí, bueno, ahora mismo nos vamos a... A eso, ahora vamos a lo de esta mujer Sí, pero vamos a ir a la Tormenta Ah, pues píbelo, pues píbelo Quiero cambiarlo Venga, anda Ahí está El odio es... Porque de vez en cuando me pega Indiscriminadamente Sí Antes era como Chris Yo me subo cuando usted me diga Listo, ya le cambié el nombre, puede subirse Vale Vayamos Eh, ahí están Les eres consciente de que estás gritando, ¿verdad? Sí Vale Es para que nos oigáis porque no podemos bajar y gritar mucho la voz a veces Tipo José Fina o José Fo, como se llamase, no, aquí en estos carros no deja, ¿sabes? Ya, 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 lo sé O chillas o no chillas Ya lo sé, lo sé, en el barco igual Eh, no Paso Anden con cuidado Vamos a ir disfrutando de las vistas, ¿vale? Ok Corre Corre, que van a ir a Strawberry Lo estás deseando Ahora quieres la mala influencia Yo voy como puede el caballo, que no le voy a sobrecargar al pobre No, 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 no te preocupes Entiendo, entiendo Era tan necesario hacer Totalmente necesario No sé ni cómo ha aguantado Pero ha aguantado Sí Entiendo Pues ya sabes Lo que he pensado Que esta mujer es ganadera Tú tienes caballos A los caballos les gustan Las zanahorias Y si convenzco A esta señora De tener una plantación Rica, rica Para los caballitos Sí, sí Totalmente Sí, lo llevo pensando Un buen rato Pero es este camino Hasta la izquierda Sí ¿Está con la izquierda o...? Eh, sí Esta es la izquierda Un pequeño sprint para perderlos A poder ser porque Ellos antes Lo voy a forzar mucho El caballo Ellos ahora Tú, de caso No habrás comprado comida ¿Sabes por qué no me termina de preocupar del todo? ¿Por qué? Porque vamos a pasar cerca de una tienda Y yo ya veré Yo ya veré Moni, moni Y dos Eh... Más o menos Vamos a aguantar Medio horita larga No, pero sé que a Lessie No he sido comida Eh... ¿Tan poca comida tenías? En plan ¿Tenías tanta hambre? Eh... Estoy en números rojos Vale Chicos Gente Comidita Que se me muere ¿Alguien tiene comida? Yo me muero Ah, sí Baja, preciosa Que se me muere He comprado el tonto en las comidas Eso es un desastre Por ser muy dulce Te doy esto Eh... Dime tu... Número de zapato 7 Volte chiquito Te doy esto Y espera Que sigo Toma Y por si acaso Quédate con esto Por si te da más hambre por el camino Muchas gracias Tormenta negra ¿Dónde coño vas? Es libre E independiente Bueno, prosigamos Mucho mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor A tope Tírale Iremos a cazar y pescar Y luego a comprobar una cosa, ¿vale? Vale Ok ¿Cómo le explico a esta gente Que hemos perdido las cañas? Me decimos ¿Eh? Tengo una Pero te has convertido en yo antes, entonces Ahora tú tienes caña Pero yo no Yo tengo Argus Legend Vamos a jugar Eso sí Eso yo también Vamos de camino Bueno, ¿sabes cuánto amas cañó? ¿Cómo? ¿Cómo está cañó? No sé qué tiene Pero la amo Sí Ah, bueno Tiene un... ¿Tiene algo especial? Sí, sí ¿Qué ha hecho bota? 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 No sé, bota No sé, bota ¿Qué ha hecho bota? C-Bota No sé, bota M said ¿Qué ha hecho bota? ¿Eso? ¿Y para el camino por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Desde luego me libro de las culas. Sí, eso es verdad. Mira, toma por culo. Mira, se me acaba de ocurrir una... Buah, 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 buah. ¿Cómo evitar que digan lo típico? De... De... Ah, míralos, qué monos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes cómo? Que se piensen que somos gilipollas y ya. A partir de ahora... Tiene que ver la verdad. Sí, no, pero... Pero sí, sin el lado moni... Sin el... ¿Qué? En verdad me da igual. Ahora que lo pienso. Sin la mente. Pero... Seas tú, ¿sabes? Quiero decir... Cosas pe... Cosas peores hemos dicho frente a todo el cuerpo de política. Pues... Es que... Es que... No... No voy a terminar de superar el momento... Bueno, Iván también tiene malas pulgas. Sí, ya las he probado. Es que ese momento... Va a perdonar en mi memoria durante mucho, mucho tiempo, eh. Lo sé. Te encanta ese momento, yo lo sé. Sí, sí. ¿Dónde coño estás? Eh... Todo recto. O sea... Tú... Tú has girado no sé por qué, pero... Han seguido recto. No, de hecho yo no he girado. Ah. Ahí había una curva. Había una curva tonta y yo he pasado por el medio del monte. Bueno, y técnicamente, al seguir recto, has llegado con ellos. Un salto. No, es que... Es que te voy a decir... Porque... A dos por tres nos estamos... Voy a seguir recto y voy a volver a llegar a ellos. ¿Qué haces? Espero... Espero que sí. Yo voy a mirar un poco de reojo por si hablas o... Bueno, lo que te vas a encontrar... Es un salto. Ah, no. Un re... Un reanchelo. Y un zorro. El zorro. El zorro más pasota que he visto yo en mi puta vida. Sí, sí. Me quedo mirando para atrás. Y... Y se ha quedado ahí también, en plan... Seguía bebiendo. Él está tan tranquilo ahí bebiendo. Tranquilito. Pero... Recto. Sigue recto ahora, a ver qué pasa. Pero no, ahora no. Ahora tengo que tirar. ¡Rrrrr! La & çıktı lo a jodió ahora. ¿Qué? Hhnlich deusos y tormenta no tienen. ¡Termisaaa! De cosas peores hemos salido tú y yo también. Yo no lo voy a seguir más este caballo. ¡Tú puedes! Y que necesitamos energía. No, no, no. Estos caballos tienen un aguante que casi considerarías infinito. Eso es verdad. Exacto, el tuyo, el mío no. Lo que te estaba diciendo, como lo pasamos el día entero. O diciéndonos ñoñadas. ¿Haciendo el gilipollas? O haciendo el gilipollas. O a veces, haciendo el gilipollas, ¿nos decimos ñoñadas? Sí. Lo cual me parece muy bonito. Qué bonito. De repente, mi cabeza ahí. Nos va gustando el paisaje. Precioso, sí. Nos encanta. De hecho, por aquí hemos pasado antes para rescatarte. Exacto. Pues mira. Es que nosotros veníamos de San Denise. Imaginaros que hay gente que... Sí. Que había gente... Que había gente que antes esto se lo hacía a pie. O sea que como... Sí. Me lo creo. Uy, pero... Caballos. Ahí. Bueno, sigamos. Exactamente. Pues... De repente, mi cabeza ha... Toma uso. Eso he escuchado, ¿verdad? Eh... Ha sonado por la derecha y tenemos que ir a la izquierda, así que... No. 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 No.